Música Muy buenos días, recién está amaneciendo en Praga y doy comienzo una nueva crónica de vuelo por primera vez vuelo con Wiser desde Praga hacia Milán en un Arrobas A321neo según lo que pude ver y lo que estaba cargado en Flyradar ayer a la noche Wiser sale de la Terminal 2 del aeropuerto que no voy a decir el nombre para complicarme pero lo pueden googlear y seguramente les sale yo le digo aeropuerto de Praga y es más fácil ahora ya una vez adentro de la Terminal 2 acá es donde realizan el check-in en nuestro caso Wiser que está ubicada más en el fondo por los mostradores 270 y algo puede ser no sé, ahora me voy a fijar ahora ya despachamos al final Wiser estaba en los mostradores 271 270 creo que son los únicos dos que tiene teníamos Wiser Priority que lo reservamos al momento propiamente de comprar el vuelo el precio está bastante bueno y te incluye obviamente una valija, un carrion de 10 kilos para cabina después lo que es todos los adicionales como el asiento la valija de 26 o 20 ya así obviamente hay que pagarlas pero bueno y también también prioridad para despachar las valijas ahora ya estamos yendo al control de seguridad las puertas C y D ya ahora pasamos seguridad y nos dirigimos a la puerta D6 creo que es ahí te dice aproximadamente cuánto tiempo tardás caminando así que para que miras tu tiempo si tenés que correr o no el vuelo ya ahora recorriendo al menos lo que es la Terminal 2 es la primera vez que visito el aeropuerto de Praga o que vuelo desde acá y la verdad que esta Terminal al menos es bastante moderna hay bastantes locales así que está bueno venir con tiempo si quieren recorrer o ver algo el vuelo de hoy es el W6-5620 con destino a la ciudad de Milán al aeropuerto más lejos que tienen y este que se llama Malpensa está bastante lejos de la ciudad aún ahora en transporte público aproximadamente ahí está la puerta D6 sale a las 8 y media así que son recién las 7 y algo tengo bastante tiempo para recorrer el aeropuerto y ver que hay ya es el segundo auto que veo acá tiene un gran fanatismo por exponer autos en los aeropuertos por allá hay un A320 no A319 Lufthansa y hay alguien tocando el piano no sé si está recién llegando o pasó toda la noche acá no sé está allá voy a seguir recorriendo el aeropuerto a esta hora no hay mucho movimiento la verdad cuando estaba llegando al aeropuerto se vi que había un 7-57 o 7-67 de United que debe haber llegado bastante temprano y debe estar esperando el vuelo de regreso hacia Estados Unidos acá ya bajé para ver las puertas C y ver si hay algo más que se pueda grabar porque la verdad que había solamente dos aviones dos A320 de Provins ahí que ya les saqué fotos así que voy a ver si es del lado de la terminal ahí algo más esta parte de la terminal está literalmente vacía ah miren ahí hay una lechina es sí creo que sí es una lechina que debe haber llegado hace un ratito porque lo están descargando pero después por este lado en la terminal no hay absolutamente nadie debe ser porque todavía no hay vuelos que salgan en este horario pero bueno yo les muestro si hay algo importante ahora estoy yendo a la puerta donde estaba el A319 que vi antes de la estanza así aprovecho y les hago una foto unas fotos y nada sigo destacando que el aeropuerto es bastante moderno la verdad no sé cuántos años tendrá si será nuevo viejo desconozco realmente pero al menos así la primera impresión es de que es bastante moderno ahí está justamente el A319 que veía desde desde la terminal y ahí llegó oh no se está yendo se está yendo un Embraer 195 175 me parece que es más 190 o 195 porque el otro es más chiquitito de Austria que debe estar yendo bien seguramente acá viendo la historia del aeropuerto acá aproveché y vi que supuestamente fue inaugurado en 2005 yo no sé checo pero algo debe ser de eso no sé algo de 2012 a 2019 acá algo de la pandemia debe ser de este lado algo que invirtieron mucha plata ahí justo recién acaba de llegar el A321 llegó tiempo así que si todo si todo sale bien o debería salir bien sale sale horario desde desde Praga ya ahora iniciamos el embarque así que estamos a la espera de subir a la barra ¿no es usted? la barra tres tres mes o no todo se o Ok. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Maltese, sir. Quiet with destination now. Ya en el asiento, 7F, ventana, y bueno, la cartilla de seguridad, está del A321 supongo, una bolsita, por si te marías, vamos a decirlo, speed, y la revista de Wisaed, que no sé ni lo que tiene, pero yo lo que más he estado buscando, y espero que lo vayan dando mucho, espero que lo tengan disponible, claramente es el modelo avión escala 1.200, que sale 2 euros, supongo que se puede pagar con tarjeta o efectivo, después que otras cosas tienen, un osito, que te sale 10 euros, este, no sé, es el 8, acá, para que lo armes vos, 14 euros, medio, para eso comprate el de 12, que ya es mejor calidad, bueno, no sé quién se compraría unas medias de Wisaed, pero bueno, 25 euros encima, o sea, carísimo, carísimo, ¿Qué tal, así, ya, ya , bien , ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.